Así que Tina, ¿tienes algo especial el pasado pasado? Estaba bastante ocupada. ¿Por qué te preguntaste? Oh, quería llamarte para ver si miramos un filme o tomamos un paseo por el mar. Bueno, estaba muy ocupada todo el día el sábado. ¿Qué hiciste ese día? Primero, mi mamá me pidió que me ayudara a limpiar la casa en la mañana. Y luego, tuve una reunión dentista en las 12.30. ¿Y qué hiciste después? Bueno, estaba corriendo todo el día. Después de la reunión dentista, me necesitaba conocer a Juli a 2.00. Para ayudarla con el proyecto de ciencia. Ok, pero ¿estabas después de eso? Después, me tomé mi hermano de la práctica de soccer a las 4.30. Y mi mamá me pidió que cocina para la familia a las 5.30. Me siento como un sábado a veces. Después, me limpié las pastillas y terminé de leer mi examen de historia. Wow, parece que tuviste un día completo. Hey, hey, listen. ¿Por qué no llegamos tarde en la mañana? Y podemos hacer un poco de papá y ver un film. Oh, eso sería genial. Pero nuestro DVD está rompido. Oh, bueno. Vamos a jugar un juego o algo. Parece bien. Pero... Give me a call before you come. My mom always tries to come up with something else for me to do. Bu名 decду. Me lo hago un poco huh. Si, nos vemos en el próximo video. luz pero voy a mirar.